Bueno. Y te empajes a ella. Fue, fue, fue. Qué arte más grande, por Dios. Público bien comido, público agradecido. Coraima, ¿qué nos vais a cantar? Me va a cantar le, 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 le... Eso es mítico, ¿no? Porque además ella tiene mucho de Lola, la grande que todos admiramos y que es el espejo donde niñas como ellas se miran, donde nos miraremos siempre y con toda la admiración, pero tiene mucho de ese arte de cantar y de bailar y de rata. Y si tú tuvieras un consejo a alguien, como siempre que venimos aquí al programa en esta sección, en la que alguien ya que tiene tu experiencia se dirige a alguien que está empezando, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que ella tiene ya una materia prima, algo muy importante de lo que hablábamos antes que se nace, ahora es muy importante seguir perfeccionándolo, educando esa voz, esa técnica, el arte, o sea, de bailar ella está a sobrar y de compás está a sobrar, o sea, educar su voz y escuchar mucha música, no solo flamenco, sino dejarse influenciada por otros tipos de música y sobre todo ser tan linda como ella es, ¿no? Eso no perder nunca, nunca, hay que perder el ser persona, el ser una niña, que después del artista que es, es verdad que es muy niña, no tiene esas cosas, sino que ella es niña y eso hay que mantenerlo, esa dulzura que tiene. Bueno, pues, nos van a cantar el Erele, de Lola Flores, pero esta vez Pastora Soler y Coraima, cuando queráis. Venga, vamos a bailar. Venga, vamos a bailar. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 no nos vale a ver que te vean la edad gracias de verdad a ver que hago yo que bien huele que no quiere que se vea la edad el público recuerde antes de irse mirar bien la tarta no más que eso muchas gracias de verdad gracias de verdad ahora se reparte los niños por allí para allá los niños para allá vamos Alex Eduardo va Andrea todos por allí mi cumpleaños del año pasado lo celebré contigo en el programa de la tarde o sea que tú siempre estás celebrando conmigo claro te había llamado a todos oye que los últimos años esta mujer celebra el cumpleaños siempre conmigo pues sí el año pasado me acuerdo que sí que también que bueno ¿no? pero de verdad muchísimas gracias porque yo siempre en mi cumpleaños pues es eso la tarta y apagar las velas y pedir el deseo así que muchas gracias que se convierta esto con la sorpresa que al igual que ha venido Pastora a lo mejor ustedes quieren coincidir con Pastora Soler o con Ecos o con alguno de los artistas que nos visita es muy fácil ustedes lo que tienen que hacer es llamar al número de teléfono que les voy a decir yo ahora tomen nota ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!